Hola, hola amigos, que tal, los saludo con mucho gusto Y hoy les traigo este video De los objetos del acto 3 Estos ya son un poquito menos Pero aquí se los traigo, igual para los que les hacen falta Sepan donde se encuentra Este Y este, pues aquí El inicio es cuando llegas con Hotman Este, después de que De que sales con los Locus Este, aquí llegas con Hotman, cuando se cae la barcaza Y Entonces aquí está el otro objeto Es este de aquí, está en la pared, ubíquenlo Ok, ahí está, ese es el primero Y pues les voy a mencionar que tuve Unos problemillas con la captura De este video Así es que traté de ajustarlo lo mejor posible Para que todo saliera bien Afortunadamente se grabó Se grabaron bien las partes donde Recogí los objetos Ya que si se hubiera grabado mal Pues no Este, no hubieran aparecido los objetos Pero como les digo Pero como les digo afortunadamente Todo quedó muy bien Muy bien, ahí se van guiando ustedes por el video En que parte están los objetos Creo que más claro que ni el agua Y ya se van a Se van a guiando ustedes como les digo Para encontrar los objetos, de acuerdo También por ahí me han pedido que suba un video con respecto a los nuevos mapas Y a los nuevos personajes Desafortunadamente No he podido comprar los mapas Ando un poco corto de dinero Pero a todo su debido tiempo Cuando tenga Este, dinero para comprar Microsoft Points Voy a Lo primerito que voy a hacer Voy a comprar los Los mapas Y posteriormente Al jugar los voy a grabar Para Más bien primero voy a Tratar de buscar No sé Si viene un truco O algo Un glitch Que vengan estos nuevos mapas Entonces este La primera oportunidad que tenga Pues voy a grabar Los voy a subir Para Complacer a mis suscriptores Que gracias a sus comentarios Pues me motivo a Hacer este tipo de videos Este También por ahí otra persona que comentó que Bueno no fue para mal Simplemente fue un comentario De que El video Anterior de Del acto 2 Los objetos del acto 2 Este Me comentó por ahí Que estaba un poco largo Este Yo traté de hacerlo Lo más corto posible Porque El editar No creen que es tan sencillo Lleva su tiempo Este No creen que en cuanto Capturo video Luego luego lo subo a la red No tengo que editarlo Tengo que mejorar Los aspectos del video Entonces es un poco tardado Y trato de hacerlo Lo Más corto posible Y De la mejor manera Para que vean Donde están los objetos Así es que Pues Vaya es un simple comentario Que hago Para aquellos que se les hace Un poquito largo Mis videos de De objetos Pero Espero y entiendan Que no es fácil No es rápido Más bien Editarlos Si se lleva un poquito De tiempo Pero igual Yo se los sigo Compartiendo aquí Con mucho gusto Este Ya No se En unos Dos días O tres más Les vuelvo a subir El del acto 4 Y posteriormente El acto 5 Que viene siendo El final ya Para que sepan Donde está todo Y Este Y poderlos ayudar Con respecto Al Al Juego de Gears Este También me han Me han comentado De Sobre Mutadores Sobre Este Como les podría decir Este Skins para las armas Pues bueno Este Esto es Eso se va Va dando Paulatinamente No No Este No puedo grabar Un video exactamente Cuando saco Un mutador O cuando saco Un skin Ya que Este Conforme voy jugando Me va dando las cosas Este Es que es un poquito Difícil Pero voy a tratar De subir un Un tutorial Con respecto De Que puedes hacer Para O que tienes que hacer Para obtener ciertos Mutadores Es que tengan un poquito De paciencia Este Como les digo No tengo todo el tiempo Del mundo Para hacer los videos Pero si Si me administro Un poquito Para hacer esto De acuerdo Aquí ya estamos En el último objeto De este acto Que viene siendo Este de aquí Si ya viene siendo El último Y Como les digo Esperen unos dos O tres días Para subir el Del acto cuatro De acuerdo Pues yo me despido Espero que les haya gustado Y servido este video Igual no se les haya Hecho largo Este Igual yo me despido No olviden Puntuar Y este Comentar Dejar sus comentarios Sugerencias Y nos vemos Hasta la próxima Marcos Tenemos larvas Por la autopista ¿Está preparado El depósito? Sigue para ¿Bien?